hola te doy la bienvenida a mi taller hoy vamos a hacer un diseño de una aplicación para hacer en tela puedes utilizar las imágenes que hay por internet pero a mí me gusta sacar las mías tenemos una amiga que me ha pedido que le haga una y tiene que ser un tamaño bastante grande ella me ha dado su idea y voy a ver si lo que salga pues a ella le gusta mi nombre es amparo o si te apetece lo hacemos juntas como os he comentado rosario que es la amiga que me ha hecho esta petición quiere una aplicación pero muy grande este es un tamaño folio y prácticamente vamos a utilizar toda la página primero vamos a hacer la mitad bueno los materiales son muy sencillos lápiz regla papel y goma pero creo que voy a tener que utilizar bolígrafo para que lo veáis mejor vamos a intentar a ver si conseguimos con lápiz y si no pues lo haremos con bolígrafo mirad vamos a doblar a lo largo el papel esta medida es de unos 31 centímetros más o menos les digo que es una hoja muy grande por 21 bueno vamos a dejarlo así por la mitad y vamos a hacer unas unas guías para para luego después ya sabéis que yo hago un dibujo lo dobló la mitad después de recorte así me salen las dos partes iguales entonces para tomar una referencia vamos a coger la mitad vale como yo lo que voy a hacer es la idea de que me ha transmitido rosario que es una muñequita yo he hecho muchas fofuchas ya sabéis las que me seguís que la goma eva es algo que yo he manejado mucho y he pensado en hacer algo similar a una fofucha que es una cosa que yo sí que tengo pues de haberla trabajado mucho vamos a ver si si conseguimos hacer algo que quede bonito bueno vamos a cogernos nuestra hoja y vamos a hacer una medida yo a ojo y más o menos calculando todo esto 9 centímetros y medio vamos a poner la mitad y ahora vamos a hacer una línea desde aquí hasta aquí y así que si hacéis esto yo os aconsejo que utilicéis hojas cuadriculadas nos va a resultar mucho más fácil bueno pues mira yo he hecho aquí lo que sería como una cruz y ahora voy a unir lo que sería la cabeza voy a ir mirando porque si no queda bien si no si no se ve bien utilizaré vamos a utilizar incluso un rotulador así más gordito para que lo veáis mejor lo suyo es que lo hagáis con lápiz porque así os viene mejor a la hora de borrar yo me voy a lanzar así y bueno pues ya lo iré modificando esta sería lo que es la cabecita bien vamos a cogernos le vamos a hacer un pequeño baberito de los que llevábamos antes cuando éramos pequeñas ya os digo que esto mejor que utilicéis lápiz lo que pasa que claro así sí que es cierto que se ve mejor pero bueno bueno vamos a cogernos aquí vamos a hacer un vestidito vamos a venir hasta aquí como veis es muy muy sencillo de hacer solo es un poco la imaginación de cada uno y lo que queramos conseguir vamos a abrir Gracias. 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 Bueno, pues mirad, de esta forma ya tendríamos nuestra aplicación. ¿Veis? Yo he hecho en esta ocasión una muñequita porque es lo que me ha pedido Rosario. Y bueno, pues creo que la voy a llamar Charlie. A esta muñeca tan graciosilla. Mirad, aquí le podemos hacer, por ejemplo, unas medias. Aquí podemos ponerle unos lazos a los zapatos. Aquí en las manitas podemos ponerle, no sé, pues algo con algún motivo de costura o de la profesión a la que vayamos a hacer esta muñequita. Aquí en esta cara, pues faltaría el flequillo. Mirad, es que es tan sencillo de hacer. ¿Veis? Le vais haciendo marquitas. Y aquí, pues no sé, puede terminar con una cola. O puede terminar con el pelito suelto. Ya eso es a gusto de cada uno. Le podemos poner más flequillo. Veis, vamos jugando. Vamos a hacer los ojos más grandes, más pequeñitos. La sonrisa. Y ahora es algo que no voy a poder mostraros porque no lo he hecho con lápiz. Bueno, pues voy a pasarlo un momento a la ventana para hacer la otra parte y así os la enseño completa. Bueno, pues mirad, ya he vuelto de la ventana. ¿Veis? Esto lo bueno es, pues eso, hacerlo con lápiz y poder ir modificando. Pero, más o menos, esta es la idea. ¿Veis? Que da las dos partes iguales. Por eso es bueno, yo por lo menos recomiendo hacer una parte y después otra. Pues bueno, mirad, quería enseñaros que una vez terminada, yo ya he copiado la que tenía pasada aquí a lápiz. Fijaros la diferencia de tener pelo a no tenerlo. Aquí también a mí, lo que yo os quiero comentar es que con esta base podéis hacer infinidad de muñecas. Mirad, si le ponéis aquí, por ejemplo, todo el pelito hacia un lado. Lo que es un flequillito así, de estos así graciositos. También aquí le hacéis esos muñetes grandotes, que son súper graciosos. ¿Veis? Y también queda súper bonita. O le hacéis aquí unas colitas, o le dejáis el pelito suelto. Pero fijaos lo que cambia de una a otra. ¿Veis? El vestidito, pues igual, si queréis aquí abajo, le podéis hacer como una especie de pliegues. O le ponéis doble tejido, en fin, lo que vosotras queráis. Podéis jugar como más os guste. Una vez que tengamos hecha una aplicación base, la cantidad de juego que nos da es infinita. Entonces, simplemente quería comentaros eso. Fijaros la misma muñeca. La diferencia de una a otra. Es súper graciosa. Bueno, pues espero ver vuestras propuestas por el grupo o por vuestras páginas y que me digáis si os ha parecido facilito el diseñar una aplicación. Pues bueno, este ha sido el tutorial de hoy. Espero que a Rosario le guste. Vamos a ponerle aquí tu nombre, porque esta es tuya. Y bueno, espero que os haya gustado, que os animéis a hacer vuestras propias aplicaciones sin necesidad de coger nada de internet. Y nos vemos en el siguiente tutorial, si es que te apetece. Si te ha gustado el vídeo de hoy, regálame un like a mi canal. Y si no quieres perderte el resto de mis tutoriales, te aconsejo que te suscribas al mismo. Un besito y hasta siempre, amiga. Chao.